Muy bien amigos, buenos días, buenos días, de nueva cuenta ya estamos acá haciendo los videoreportes en este día domingo 7, 7 de noviembre, 7 de noviembre ya se fueron los primeros 7 días y pues aquí estamos ya transmitiendo a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio, cuando son las 7 con 40 minutos, el mercado municipal del día de hoy, domingo, pues se ve un tanto vacío, verdad, a diferencia de los domingos pasados y pues bueno, ya pasó el día de muertos, viene la fiesta pues el 20 de noviembre, de ahí viene el 12 de diciembre, navidad y año nuevo, verdad, ya estamos a punto de finalizar el año y pues en este día, en este día, pues lluvioso, con la neblina, así es como estamos, así es como estamos, nublado en este día, estamos transmitiendo a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta y pues estamos en proceso de estar subiendo allá a nuestro canal de YouTube, el video de pues de la llegada del día de ayer de la senadora Susana Harro y su informe que dio, verdad, en ese proceso ya lo habíamos subido, pero el audio, el audio estaba muy mal, entonces pues tuvimos que reeditar el audio para poderlo subir el día de hoy y en eso andamos trabajando, para que ustedes estén enterados sobre el informe que trajo la senadora Susana Harro y de la misma manera pues estamos acá transmitiendo el día de plaza en Huautla y Jiménez, Oaxaca, que este día pues si vemos está donde se llenan las escalinatas, totalmente vacío a causa de la lluvia, debajo del mercado municipal, pues ahora estamos viendo cómo están poniendo los puestos, verdad, pero aún así, aún así este, la vendimia ha bajado un poco, así es como estamos transmitiendo a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, a la 102.3 FM de tu radio, este es el video reporte matinal desde el mercado municipal a través de tu página oficial de Radio Nacional, o sea, la 102.3 FM de tu radio, estamos transmitiendo desde Huautla de Jiménez, Oaxaca. Pues bien, con eso nos despedimos, gracias muy amables, hasta la próxima transmisión. Gracias. 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 Gracias.